Si supiera colega pescador, la alegría que me da recibirlos cada semana en una nueva emisión. Y en este caso, festejando el Día del Amigo, que mejor que ir con un buen amigo a sondear cómo anda en la actualidad el río de la Plata. Por eso, junto a José, hicimos este informe para que usted vea la buena pesca de pejerrey que sigue en el río Color de León. Lindas medidas, sopló viento del cuadrante noreste, no mucho viento pero es suficiente para rizar el río y se obtenían portes como el que está viendo. Ahora, el informe completo tras los títulos en esta nueva emisión de Luz del Alba Usdor. ¡Gracias! Súmese, siéntase al lado nuestro en la embarcación de José, pescando estos pejerreyes que nos regala el río de la Plata. Y le comento que salimos desde un náutico de Tigre, pusimos de rotero, proa hacia Playa Onda y en una hora, hora y cuarto, estamos en esta zona de pesca que al ver las imágenes se puede dar cuenta que nos dio muy buenos resultados entre pejerreyes medianos y hasta muy grandes. Ya va a ver cuando avance este informe. La carnada, clásica mojarra viva, mojarra salada y filet de dientudo. Muchas veces combinamos filet con mojarra y también teníamos buenas respuestas. En un ratito seguimos y ahora me voy en busca de Diego de las 3K para que nos hable de las características técnicas del captor fiel. Hola Marcelo querido, aquí estamos nuevamente entre la gente de Luz del Alba. Hoy vamos a ver en detalle uno de los modelos Big Game de nuestra línea Kumasai. Este modelo nos acompaña hace varios años y realmente ha cumplido con la demanda de los usuarios en las pescas más exigentes. Nos referimos al modelo Captor Field 300 de línea Long Profile o dicho en nuestro idioma, modelo de perfil bajo. Este tipo de reel rotativo mantiene las características mecánicas internas de los modelos de perfil redondo, siendo realmente fuerte ante las exigencias de pesca más extremas y sumándole algún nuevo componente, como por ejemplo el freno centrífugo de última generación, que evita el exceso de vueltas de carretel al momento del lance. Este cuenta con un regulador interno de 6 puntos para seleccionar la intensidad del centrífugo que uno desee. Comenzamos a nombrar los aspectos sobresalientes de este producto. Una de ellas es la muy buena cantidad de carga que le entran en su carretel. De monofilamento le entran 200 metros del 0,33. En el caso de multifilamento le entran 200 metros del 0,25, permitiéndonos utilizarlo en varias modalidades. Entre ellas, hacer trolling, ya que las capacidades son similares a los rotativos de tamaño 6.500. Al momento de realizar pescas muy pesadas, el modelo Captor Field cuenta con una manija de fuerza para intercambiar por su modelo básico. Y en el momento que deseamos realizar alguna pesca pasiva con carnada, tiene alarma de pique, o como la conocemos comúnmente, la tan amada chicharra. Distribuidos en su interior, vienen 7 rolemanes de procedencia japonesa y que además tienen doble blindaje. En especial los rodamientos que están más expuestos, que son los que corresponden a los extremos del carretel, vienen con una arandela de goma para evitar que entre suciedad. Su devanador tiene un labio de circonio que está transportado por un carril de doble guía, ofreciéndonos una perfecta estabilidad y además su sistema se desconecta al momento de lanzar. Tanto el control de freno de carretel como su estrella alivianada tienen clicker y accionamiento progresivo, dando funcionamiento a un poderosísimo freno de 18 libras. Su anti-reverse es instantáneo y la velocidad de recuperación es de 6.3 vueltas de carretel por cada vuelta de manija. La tapa es de fácil desarme y viene con un tornillo de seguridad para evitar que se abra accidentalmente. El cuerpo está construido en magnesio y tiene una manija con perillas de aluminio e incrustaciones de carbono, que son materiales muy fuertes pero de bajo peso a la vez, así tenemos un producto muy ágil a la hora de movernos. En cuestiones de estética, la pintura de carbono con la que está recubierto nos da una gran resistencia a los rayones y perdura inalterable por mucho tiempo. Recuerde que la línea Kumasai tiene garantía total por defecto de fábrica y un servicio post-venta para solucionar cualquier contingencia que surja al cabo del tiempo. ¿Dónde van a encontrar todo esto? En las mejores casas de pesca distribuidas a lo largo de todo el país. Muchísimas gracias Marcelo, un gran abrazo a la gente de Luz del Alba. Nos vemos en la próxima. Seguimos gareteando la zona de Playa Onda, junto a José, realmente una pesca muy entretenida y lo que podemos dar como recomendación que probamos ese día, siempre recomendamos pescar con una línea con dos bollas más un puntero de los denominados bigoteras. Pero fue mucho más efectivo, más atrayente la línea que tenía. Tres bollas y sumarle una puntera del tipo bigotera también. Bien, lógicamente es más difícil de manejar la línea, sobre todo con mucho viento, pero la efectividad es mucho mejor a tener en cuenta. Bien, José, se irrisó un poco más el río y respuesta una tras otra. Como pueden observar, tuvimos varios dobletes, también capturas de algunos patíes que abundan en estos momentos en el río de la Plata, algunos dientudos que nos sirvieron para filetear y encarnar. Esta es una muy buena carnada también. Esperábamos los troncos del río, las flechas de plata grandes, que todavía no se hacían ver. Pescaditos de 600, 700 gramos, sí, pero faltaban los que arañaban el kilo. Yo les prometo que en un ratito los vamos a tener. ¿Cómo estás, Marce? Buenas tardes. Bueno, bienvenido a Pallo Argentina, el nuevo Pallo Argentina, las nuevas instalaciones de Pallo Argentina, el nuevo showroom, nuevo depósito, 300 metros cuadrados. Y te invito a que veas la Premium, la novedad de Pallo Argentina para este invierno, es lo que está rompiendo el río de la Plata y lagunas para pejerreir, la nueva biotera Premium de Pallo Argentina en madera, ¿sí? Una biotera de Kiri, ¿sí? De 25 centímetros aproximadamente, con un peso de alrededor de los 28 gramos, ¿sí? Acá mostramos el proceso en particular. Recién, recién salía del torno. Ya en el segundo paso con un lijado hermoso, ya si lo podíamos barnizar de esta manera ya quedaría una olla de lujo. Y ya en el último caso, ya la biotera terminada, ¿sí? Con el alma de acero enteriza, con los dos esmerillones de bajada, ¿sí? Esta la vamos a presentar en cuatro colores. En este caso la verde y negra, va a estar la clásica española, la naranja fluor y la amarilla fluor, ¿sí? Obviamente esto va para líneas de dos gollas y yo te digo, Marce, que esto de 10 piques que tenemos en la línea, 9 se los lleva a la biotera. La verdad que quedó un producto hermoso, hiperfuncional, hiper sensible al pique. Esto trabaja de esta manera. Si lo usamos en el Río de la Plata, yo lo usé mucho en el Río de la Plata, en la distancia se ve muy bien, porque al rotar, una vez que toma el pez, el pejerrey, una vez que toma, hace rotar la boya, aunque sea un pique muy sutil, hace rotar la boya o la para, ¿sí? Pero ya con esa pequeña rotación y el cambio de color que uno puede llegar a ver, en el caso de la boya bicolor, la clavada es segura, ¿sí? De 9 piques, de 10 piques, 9 seguro van biotera. Así que hiper contentos con este producto, la verdad que está gustando muchísimo la gente y los invitamos a todos a que vayan a la Casa de Pesca Amiga a conseguirlas y a probarlas, ¿sí? Después mandarnos las fotos con sus capturas. Si buscas la variada más rica de la Argentina, tu opción está en esquina, corrientes, en manos de Fly en Esquina, servicio completo para el pescador con lanchas totalmente equipadas para todas las modalidades, como ser fly fishing, trolling, spinning y la tradicional pesca con carnada. Además, todas las comidas y sumarle también cabañas equipadas por completo. También podés decidir ir en busca de los grandes al norte correntino. Fly en Esquina te espera. Para que disfrutes, chamigo. Te esperamos en la Feria de Casa, Pesca y Outdoors. Armas 2022 con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visitanos del 13 al 21 de agosto en el predio de la Rural. Todavía la jornada de pesca, el día del amigo, nos iba a deparar mejores sorpresas. Más allá de buen pique, se dieron algunos portes que realmente es lo que uno va a buscar al río de la Plata, a la zona norte, que son estos ejemplares hermosos que realmente dan mucha gratificación cuando los podemos cizar en la embarcación. Pescaditos que arañan el kilo de peso, muy robustos, muy combativos, unas corridas espectaculares una vez que dejaste llevar la olla el clásico pique del pejerrey que va para el costado, la clavada oportuna y el agua estalla hasta que lo cansaste, lo trajiste y momento de la foto, el recuerdo y dentro de un rato, ¿por qué no un buen frito? Buenísimo, arañando el kilo. El orgullo de luz del alba estaba en peligro, entonces decidí ir por todo. En mi puntera bigotera fabricada caseramente con un paternoster, decidí en su anzuelo poner dos mojadas enhebradas vivas y rematar mi anzuelo con un filet bastante largo con mucha movilidad de unos 8 centímetros. Y esta fue la feliz, feliz sorpresa que me llevé con tanta ilusión, con tanta fe que le tenía a esta en carne, subí un peje que también arañó o levemente superó el kilo de peso. Gran satisfacción a bordo, la alegría de los dos y fue un colorario magnífico para el Día del Amigo. Tremendo pescado, Marcelito, hermoso pescado. Última técnica de los fileteados acá en Luz del Alba del tutorial de cómo filetear pejerrey. Este es algo fabuloso que realmente gustó mucho en la década de los 80, 90, que fue el abierto por el lomo, fileteado abierto por el lomo, tipo como si fuera un mariposa, y se hacía el pejerrey relleno, sobre todo los grandes, el Gran Paraná, que se utilizaba para las entradas de las altas cúrnias, como se decía antiguamente. Bueno, acá tenemos este pejerrey, el cual lo vamos a preparar, lo vamos a filetear, y vas a aprender la técnica acá, ¿en dónde? En Luz del Alba. Bueno, vamos ahí, me estaba olvidando y iba a hacer otra técnica, buscamos el medio del pejerrey, el lomito, introducimos la punta del cuchillo, y vamos a ir trabajando el cuchillo hasta el final de la cola del pejerrey. Ahí, vamos abriendo, vamos a ir contorneando la espina, despacito, esto requiere un poco de trabajo, pero no es nada, nada, nada difícil. Ahí venimos hasta el final del pescado, hacemos lo mismo por este otro lado, por arriba del espinazo, ahora le toca, se aprecia, ¿no? Con cuidado, con paciencia, ahí, ahí, ahí vamos contorneando todo, despacito, fijate, por ahí, si se te va el cuchillo un poco, no importa, porque la carnecita del pejerrey queda igualmente adentro, ahí está, prácticamente ya, de esta forma, lo despinamos, muchos la conocen esta técnica, pero, para aquellas personas que no la saben, hoy, acá, en luz del alba, te la vamos a enseñar. Bueno, venimos hasta acá, ¿qué hacemos? Ahí, pasamos para el otro lado, ¿ves el espinazo? Pasamos para el otro lado, vamos a cortar, cortamos ahí, y despacito, vamos a ir levantando, llegamos hasta la cabeza del pescado, fijate ahí, ahí, vamos a cortar, ahí quebramos, ¿eh? Cortamos ahí, y ya sacamos el espinazo, con una servilleta, o un papel absorbente, lo que hacemos es, limpiar el resto de las vísceras, que quedaron, de este otro lado, lo que vamos a hacer, es quitarle, los opérculos, o las agallas, para muchos, ahí está, una preparación más, de los fileteados, y despinados, acá, ¿en dónde? en los tutoriales, de luz del alba, claro, el señor está agrandado, porque tiene un relays, en la mano de Kumasai, mirá lo que es eso, mirá lo que es esto, Marce, una cosa de loco, el reel, última tecnología, en la mano del pescador, y está acá en el delfín, olvídate, la verdad que la terminación, de este reel, es para aplaudir, a la gente de Montague, muy, muy buena la terminación, de este reel, que está buenísimo, por donde lo mires, está buenísimo, aclaremos, que es de cima Montague, porque es de las 3K, pero este modelo, es de Kumasai, es de Kumasai, tal cual, es de Kumasai, y acá tenemos, algo que está, fantástico, para todos aquellos, que hacen pesca de espera, atención, dorado, llámese, surubí, carpas, carpas, bogas, todos los peces, que son de pesca de espera, el sistema de este reel, es espectacular, porque tiene esta palanquita, que lo que hace justamente, es transformarlo, en un reel similar, a un rotativo, o sea, uno cuando está esperando, el pique, puede, levantar la palanquita, gradúa la sensibilidad, de la chichagua, que perdón, es muy fina, muy fina, que la podés regular, a tu gusto, exactamente, regula la sensibilidad, y el reel, se queda en modo espera, quiere decir, que cuando uno tenga pique, va a llevarle tanza, y va a escuchar, ahí va, la alarma de pique, si señor, y cuando uno desee, va a, o bajar la palanca, o mover la manija, y se va a bajar la palanca, automáticamente, y ya el reel, va a volver a enganchar, con el freno, delantero, y va a volver, a transformarse, en un reel frontal, tradicional, y uno va a poder, de esta manera, ahí no, no cambié la palanquita, va a poder, de esta manera, poder traer el pez, se entiende entonces, uno cuando está esperando, el pique, levanta la palanquita, maneja con, este freno trasero, por así decir, la sensibilidad, de la espera del pique, y cuando uno, ve que ya le está llevando, tanza el pez, puede, o bajar la palanca, o darle una vuelta, a la palanca, digamos, del reel, y ahí, el reel se transforma, en un reel, tradicional, frontal, para poder traer, cualquier tipo de pez, porque este es un reel, de un tamaño 5000, que es el único tamaño, que viene, viene en un solo tamaño, exactamente, pero que es más que suficiente, para pescar, lo que fuere, pescar un dorado, pescar, y es un freno trasero, también, muy reforzado, muy reforzado, así que no tenerle miedo, muy bien, vos dijiste que, el pez lleva, el pez lleva, y yo también, bueno, te agradezco, cuatro relemanes, no lo dijimos, cuatro problemas, ¿cuá más hay? Relais, relajate, saludo a Goli, hasta luego, hasta luego, te esperamos, te esperamos, en la feria de caza, pesca y outdoors, armas 2022, con las novedades, y tendencias, para tu deporte favorito, pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo, visitanos, del 13 al 21 de agosto, en el predio, de la rural, y, ¿cómo va? Ay, Salito, ¿por dónde estás? Viste, estoy más delgado, estoy más delgado, no me viste. No se te escucha, sos una sombra. Sí, sí, esto es nuevo. Esto es, no es nuevo, pero es una prenda, que estamos trayendo ya, desde varios años, para el invierno, esta sirve para verano, es un rompevento, liviano, que anda muy bien, para navegar. Los veo muy reforzados, los bolsillos. Exacto, después tiene un detalle, muy importante, dos o tres, que te los voy a detallar, porque es importante. Por favor. Este es el hombro, y vos fijate, que son mangas, no están cosidas, como todas, que tienen costura, que entonces, normalmente filtran por acá, en este tipo de rompevento. Es una pieza sola. Esta es una sola pieza, no tenés ninguna costura, la primera que baja, es esta, acá en el medio. Después tenés, los bolsillos, vienen con cubre, solapa, cosa que el agua, filtre por afuera, y no se metan, adentro los bolsillos, y después vuelve. Los clásicos puñitos, con velcro, los ajustás bien, entonces tampoco, para el que anda en moto, el que anda en lancha, viste, que la velocidad siempre se filtra, evita muchísimo eso, y después tiene, solapita para el cierre, también veo. Capucha, incorporada, sobre el mismo cuello. Anda muy, muy bien. Decía la solapita esta, que cubre también el cierre. el cierre. Muy bien. Y después, otra cosa muy importante, que es esto, para el pescador, sobre todo, o el náutico, un pre-pantalón de esquí, esto se pone arriba del chino, del jogging, viene con bolsillos con cierre. Se seca re rápido. Se seca re rápido, una muy buena tela, toda tela de cordura, miren las terminaciones, forros de nylon del otro lado, es espectacular. Y tiene para sujetar, para apretar, en el fondo, sí, también, viene con velcro, para, ah no, en este caso no, no viene, viene con elástico, para cerrarlo. Muy bien. Está muy, muy bien hecho. Para apretar la bota, si se quiere también, arriba, abajo la bota. No es ropa, súper cara, está muy accesible, así que realmente, eso te voy a decir, envíos a todo el país, financiación, me llaman a Beto Macera, entran en su Instagram, todos los datos, figuran en pantalla, siempre, en cada visita, que hacemos acá, a este local, de Belgrano. Vamos así, rapidísimo, seguime hasta acá. Todas las líneas, de medias, tenés térmicas, que es fundamental, para pasar bien el invierno, tenés de 0 grado, de 5 grado bajo cero, de 10 grado bajo cero. ¿Cuál es la más extrema? ¿Cuál es la más extrema? Esta, doble capa. Doble capa. No, pero para vos no te conviene, tenés de 0 grado. para salir acá, la gente va a decir, que vos no me das un pardecito de media, como si alguna vez te llevo algo, Beto. Gracias, me llevé la de menos 10 grado, al fin no voy a tener frío en las patitas. La jornada iba culminando, era casi la hora del regreso, nosotros seguíamos izando PGRs de distintas medidas, la mayoría, lindos portes, promedio, 400, 500 gramos, ese día, constantemente teníamos que ponernos la campera, sacarnos la campera, porque paraba el viento, hacía un poquito más de calor, volvía el viento, volverse a abrigar, constantemente durante el día, tuvimos calma, y tuvimos viento, en lo que hacía momentos, de mayor pique, y de menor, lógicamente. Pasamos un día formidable, el agradecimiento a José, muy especial, constantemente preocupado, porque tenga todo a mi alcance, para disfrutar de esta jornada de pesca, entre amigos, que prometimos volver a hacer. Así que, vamos a volver a estar en el río de la Plata, muy pronto, trayéndole imágenes a ustedes, nuevamente, de este río, que tantas satisfacciones, nos da a los pescadores deportivos. Hola amigos, de SWATPOINT, hoy vamos a hablar de, Baline. En cuanto a Baline, tenemos distintos calibres, para distintos tipos de rifle, por ejemplo, calibre 4.5, calibre 5.5, que es el más común, 6.35, y otros calibres, más grandes, como 7.62, 9 milímetros, y hasta 45, pero digamos que los más usados, son 4.5, 5.5 y 6.35. Dentro de los Balines, aparte del calibre, lo podemos catalogar por peso. Vamos a hablar, por ejemplo, del 5.5, que es el Baline más común. Tenemos distintos pesos, digamos que, en la jerga, se le llama, no por gramo, sino por grains. Podemos hablar de Balines, de 14 grains, 16, 18, o 21 grains. Ahí, ¿de mayor peso? Sí, pero bueno, vamos a referirnos a los más comunes. ¿Cómo elijo mi Baline? La potencia de mi rifle. Es muy importante, en líneas generales, que si el rifle, es de una potencia baja, utilicemos un Baline, con menor peso, sea más liviano, 14 grains, por ejemplo. Si el rifle es de una potencia media, hablemos de 700 pies, 750 pies, podemos utilizar Balines de 16. Si el rifle ya es más potente, arriba de 850 pies, ya utilizaríamos Balines de 18 grains. Y si vamos a hacer una caza mayor, con un rifle de muchísima potencia, podemos utilizar un Baline mucho más pesado, para tener mucho más Joule de impacto. En líneas generales, rifle con poca potencia, Baline más liviano. Rifle con mayor potencia, puedo cargarlo más, utilizar Balines con mayor peso, para tener mayor impacto. Hablamos de calibres, y ya hablamos de pesos, de municiones. Ahora vamos a hablar de, las distintas formas de municiones. Por suerte, hay muchísimos modelos de Balines, en este momento. Cosa que hace unos años atrás, no ocurría. Tenemos Balines hoy, para hacer distintas cosas. Tenemos Balines, por ejemplo, lo de punta plana, tenemos Balines perforantes, tenemos Balines de punta hueca, tenemos Balines de punta sólida. Y tenemos además, un montón de variantes, para hacer distintas cosas, con nuestro rifle. El Baline más común, que se usa ahora, se le dice Kony, se le llama Kony. Acá tenemos uno de ellos, con una forma, bastante en punta, bastante aguda. Luego tenemos, otro Baline, de otra marca, con, una forma llamada, Domev, o de hongo. Y después tenemos, el famoso Barracuda, de H&N, con una forma distinta. Todos, dentro del mismo, digamos, del mismo grupo. Estos Balines, son ideales, para caza, de cuero, o de pelo. Los tenemos, en distintos valores, en distintos precios, y con distintos pesos, para utilizarlo, en distintos tipos de rifle. ¿Te gustó el video? Bueno, ponele like, y suscríbete, a nuestro canal, apretando este botón. ¡Suscríbete!